El Real Automóvil Club de Tenerife, presente desde 1910, te ofrece este espacio. ¡Suscríbete al canal! El Real Automóvil Club de Tenerife, presente desde 1910, te ofrece este espacio. Vamos a salir al coche número uno de Iván Dorta y mi amigo Jorge Hernández, que al final quedaron terceros, siempre metidos arriba en el podio. Felicidades para ellos. Ahí estamos viendo el vehículo número cuatro. Ese es el coche de Juan Suárez y Alba Suárez, que con el Mercedes 230 terminaron decimocuartos de la clasificación general. También anteriormente hemos visto salir a Manuel Santana, que quedaría en el puesto 24, con Pedro Marrero en el Triun, el coche número tres de José... ¿Ruperto? No, Celestino. Está tan pequeñita la letra ahí en el coche número tres. Está costando. El número seis, ahí está Ramón Camacho, el número tres, como tú te estabas comentando, José Cupertino. Cupertino. Número once de Miguel Verano, el que toma la partida en este momento con José Gómez. Cada uno de los participantes se iban a hacer un rally de regularidad, pero muy tranquilos, como lo suele hacer Juan Farizo en plan paseo, recibir los coches. Sin aparatos. Sin aparatos. Sin teatriz. Sí, sí, sin nada. Ya íbamos a Eduardo Pintado, le gusta más una bandera, digo un coche, dando la salida ahí, ahí está, Eduardo Pintado, dándole salida a Antonio Castro, que va de copiloto ahí, y que bueno, un hombre que hizo mucha prensa también escrita y radio en aquellos tiempos cuando había comenzado. Acompañado por Ramón Rodríguez en SMG8BGT, que terminaría en la posición número 15, ahí estamos viendo a más participantes, el 17, el Mercedes 350 de Julio del Rosario, y Julio del Rosario Junior y Senior, fueron sextos de la clasificación general, qué bonito esto de compartir, y estamos viendo los vencedores, el 19, ahí están. Luis Alonso y Luis Alonso Junior, padre e hijo, que con el FIAS 124, su piano, terminaron en la primera posición, y justo antes habíamos visto a Juan de la Rosa y Manuel Moñor, que con el Renault 8, fueron segundos de la clasificación general. Ya que si no lo dicen, no te invitan más a la cueva. Pues queda dicho, segundo clasificado, sí señor, Juan de la Rosa y Manuel Moñor con ese Renault 8, ahí estamos viendo a otro gran amigo, el amigo Víctor, el número 23, Víctor Hernández y Lucía Hernández con ese 1430, terminaría, hombre, Víctor se perdió un poco y terminó en la posición número 20. Un saludo para ellos, me alegro de estar medio recuperado el amigo Víctor y la guapísima de su hija Lucía Hernández, cada uno de los participantes, a 600, estamos viendo ahí qué bonito va a quedar el plano día, luego hablaremos de más participantes, el cabildo detrás, justo ahí va a estar la rampa, ¿no? Sí, esa es la zona que más o menos me decía Julio Martini, que está puesto en el mapa, que está toda la información en la propia página web del Rally de Tenerife, y que bueno, pues creo que esa es la zona elegida también para la propia rampa, justo enfrente quedaría el parque cerrado, y justo al lado del cabildo y del propio edificio mafe quedará instalado en las dos zonas de aparcamiento. Estoy viendo el cámara que está ahí y la bandera del guardo pintado, le va a dar un raquetazo bien dado. Un abrazo para el guardo pintado que dice que pronto va a ser noticia. ¿Qué? ¿Pasada? ¿Qué es lo que me pide, Eduardo? Bueno, yo todavía tengo esperanza de aquí al final de año, le estaba poniendo esperanza antes del final de octubre, pero bueno, vamos a meter en noviembre y seguramente nos dará una buena noticia. Sigue saliendo más participantes en esta decimotercera clásica de Tenerife, celebrada este pasado fin de semana, y estamos viendo un preficioso Alfa Romeo, es el vehículo número 34, ahí está José Roble y el Pérez, que con el Alfa Romeo terminaron en la posición número 11. Agustín Cuesta, y buen amigo Agustín, que con el Ford GT40 terminaría en la octava plaza, y mira que auténtica joya, el 35, Agustín Cuesta, como digo, que salió con este precioso Ford GT40. El que sale ahora desde 1932, el Ford 4 Coupé, que estamos ahora viendo el número 37, y que desde el año 1929. Qué bonito. Sí, el cuadro pintado, sí, con las mismas maneras. Felicidades para Juan Parizo, para la organización de esta clásica de Tenerife, que tuvimos ahí la mujer de Arbero, ahí va dentro, ¿eh? Sí, sí, me ganaba el Velo, ya, por lo menos, hombre, es un clásico también él. No, se ha sacado perras para sacar ese Ford 4 Leader Black, y que le felicitamos, el vehículo número 39, terminaría en la posición número 35. Sí, con las Mercedes que estamos viendo ahora. Y nos vamos a esa zona preciosa, ¿eh? Qué bonito el paso de estos vehículos, estamos viendo el vehículo número 1 nuevamente, de Iván Dorda. ¿Y Jorge Hernández? ¿Qué es el tercero? Sí, señor, de la clasificación general, con ese Austin Sprite. Hombre que siempre han estado metido arriba, y Jorge, uno de los más copilotos experimentados en este tipo de regularidad. Felicidades para cada uno de ellos, y ahora vemos ya el coche número 2 de Manuel Santaella, que quedaría en el puesto, el coche número 3, el que vemos, que quedaría en el puesto 22 de la clasificación general. Efectivamente, ahí estamos viendo el banner de SICAR, que es el Renta Car número 1 en el archipiélago canario, que es el que nos lleva al equipo de crómetro 0 y fórmula motor por todo el territorio canario. SICAR, el número 1 en el Renta Car, en el archipiélago canario. José Herrero, del coche número 5, que quedaría en el puesto 18 de la clasificación, y Ramón Camacho, el que vemos ahora con el Alfa Romeo, que quedaría en el coche número 6, quedaría en el puesto número 9 de la clasificación. Seguimos disfrutando de estas auténticas joyas, que, bueno, pues se dieron un paseíto sin los aparatos de medición, tanta técnica, y que más era media de antes, con cronómetros en mano y rutómetros en el otro lado. Hoy estamos viendo el vehículo número 8, ese es el vehículo de Antonio Álvarez y Óscar Álvarez, con el Lancia Fulvia, al final 27 de la clasificación general. Yo sé que te gusta ese Volvo, el de Miguel Ángel, el de Miguel Hernández Casadilla, que terminó en la posición número 23. Y el coche número 10, de Sosimo Álvarez, Buena Carrera, y José Álvarez, que quedaron cuartos clasificados, casi metiéndose en el podio, en otro de los equipos, que siempre se mete arriba, y ahí está, cuartos clasificados. Le cogen el truquillo a alguno, ¿eh? Efectivamente, dentro del Rally Isla de Tenerife, el Rally Orbecam Isla de Tenerife, hay que destacar que hay casi 25 inscritos dentro de la regularidad sport. Todo eso gracias al éxito también, y el gran apoyo clavado a la clásica del amigo Julio Martínez. Bueno, pues viendo cada uno de los participantes, esto se celebró el sábado saliendo de Santa Cruz de Tenerife, poquitos tramos, pero divertidos, sin aparatos, como estábamos comentando. Y bueno, pues lo hace siempre Juan Farizo, no lo hacen para batir ningún récord, lo hacen para lucir estas máquinas que tenemos la suerte de tener aquí en el archipiélago de Cana. Un numerito desde San Juan de la Rambla, Clemente Felipe Mesa, Clemente, te hemos dado un numerito. También a Joseph Méndez Soca, que nos mandó un mensajito, dedicó a Gabriel Culebra Lugo desde Wimar, y ahí estamos viendo al vencedor. Los vencedores, y antes también hemos visto otra vez a Juan de la Rosa, repitiendo, el coche número 20, el de Juan Torres y Rafael Gil, que quedarían en el puesto 7 de la clasificación general. Otro numerito lo hemos mandado a José Inatei desde Adeje, Adrián Rodríguez desde Cabo Blanco, Emilia Afonso, que nos ha mandado también su mensajito, Feli Jesús García, también a otro WhatsApp. Mientras digo yo que Víctor y su hija, guapísima Lucía, quedaron en el puesto 20, estarían en el 23, el hombre que estaba de baja, pues no es para menos, un saludo. Y ahí viene el coche Escoba del Race del Real Automóvil Club de Tenerife, después del coche número 36 de José Aguilar, ahí vemos también el coche número 28, que quedaría en el 28. También felicidades también a algunos de ellos también por ese puesto, como digo. El coche 29, el que vemos ahora de Francisco Montes de Oca, que quedaron en el puesto 29, alguna vez coincide. Efectivamente, Jordi Martín de Garachico, Quique de la Brota, le hemos dado un numerito a Jesús González de Guargacho, Eduardo Fernández de Santa Cruz, concretamente Ofra, Alejandro Afonso, también tiene otro numerito desde Tacoronte. Matías Abrito, con el número 30, quedaron en el 17, y Manuel de León, con el número 31, quedaron en el 26, Joaquín Royos, que ya le hemos visto en dos ocasiones, Joaquín, un abrazo, quedaron en el puesto 30 de la clasificación general. Seguimos con más numeritos que hemos dado por aquí, hemos tomado nota para Candelario González, para Abraham, el sobrino del remache, vemos por aquí también Esther Hernández, también tenemos a Víctor Machado, hijo desde Guamasa, Cataiza Club Garachico, Ako Hernández, que también mandó su WhatsApp, y Fran de San Isidro. Hemos visto a José Robles, como habíamos dicho, que quedaron 11, y Agustín, el profe, Agustín Cuesta, con María Vega, que quedaron octavos clasificados, felicidades, para cada uno de ellos. José Aguilar, el que estamos viendo ahora mismo, quedó en el puesto 32 de los 39, que tomaron la partida, y el 37 de Alberto y Patricia, pues quedaron en el puesto 33, y Miguel Ángel quedó el último. Miguel Ángel, ah no, perdón, Miguel Ángel, es una broma, un abrazo, Miguel Ángel, quedaron en el puesto 34, otro de los tramos que estamos viendo, bueno, ya son por la cuesta de las tablas, por lo menos, por esos muros, puesta de las tablas, arrastrando, por ahí, una cosa de esas. La parte alta, sí señor. Número también para Ángel Martín de Tacoronte, y para Alexander Lorenzo, son los últimos que hemos tomado buena nota, en lo que le echamos vistacito a la clasificación general de esta clásica de Tenerife, en su decimotercera edición, disputado el pasado 26 de octubre, pasado fin de semana, lo dicho, la victoria para Luis Alonso Senior y Luis Alonso Junior, FIA 124 a Bar Rally, acumularon 298, con 8 puntos, fueron los vencedores de esta clásica Tenerife. La segunda plaza para Juan de la Rosa y Manuel Monyor, con el Renault 8, 326, con 5 puntos, y la tercera plaza para Iván Dorta y Jorge Hernández, que fueron los primeros en tomar la partida, con el Austin Prip, 362,2 puntos, cuarto fue Sosimo Álvarez y Moisés Álvarez, con el MGB Roster, la quinta plaza para Claudio Martín y José Darias, Porsche 944, la sexta para Julio del Rosario, Junior Julio del Rosario Senior, Mercedes 350 SLE, y la séptima plaza para Juan Torres y Rafa Gil, con un Austin Cooper MK2. La octava plaza para Austin Cuesta y María Vega, ya lo habíamos comentado, con su precioso Ford GT40, la novena plaza para Ramón Camacho y Yen Decani, con otro, Alfa Romeo Dueto, y la décima plaza para José Bermúdez y José Rodríguez, con un Austin Mini 1000. Décimo clasificado, décimo primero, sería José Robles y Joel Pérez, con el Alfa Romeo 75, décimo segundo, Joaquín Zipper, con el Austin Sprit, y la decimotercera posición para Miguel Verano y José Gómez, con un Lancia Fulvia HF. Décimo cuarto, Juan Suárez, Alba Suárez, Mercedes 230, y la décimo quinta para Ramón Rodríguez y Antonio Castro, con el MGB GT. La décimo sexta, para Antonio Sosa, la décimo séptima, para Matías Brito, décimo octavo, fue José Herrero, décimo noveno, Francisco Martín, y la vigésima posición para Víctor Hernández y Lucía Hernández. Besos muy fuertes, tanto para Lucía como para Víctor. Besos para Víctor, ¿no es? Sí, hombre, para que se recupere, se anime, 6430, 21, la clasificación general para Rubén Díaz, la vigésima segunda para José Cupertino, la 23, Miguel Hernández Calzadilla, 24, Manuel Santaella, estoy nombrando los pilotos para que me dé tiempo a todos, 25, Antonio Fuentes, 26, Manuel De León, 27, Antonio Álvarez, la posición número 28 para Roland Zuman, la 29 para Francisco Montes de Oca, y la 30 para Joaquín Robles, los últimos clasificados, 31, Abel Feble, 32, José Aguirre, 33, Alberto Bichara, la 34, Miguel Ángel Arbelo, 24, Miguel Ángel Arbelo, sí, 35, Carlos Hernández, y la 36, Antonio Estupiñano. Bueno, pues hemos dado todo, nos han salido todos los participantes, hemos dado todas las clasificaciones, y ahora la cámara también se quedó ahí, hasta el coche escoba, lo hemos sacado, y vemos lo que decían también, o escuchamos lo que decían los ganadores. El rally ha sido muy bonito, ha transcurrido más o menos por las carreteras que siempre solemos ir, y la verdad que hemos tenido suerte con el tiempo, que al final no ha llovido, que era el miedo que teníamos ayer, sobre todo para no mojarnos, y la carrera en general, pues muy bien, muy bien, mucha competencia, muy apurado todo entre los tres primeros clasificados, y la verdad que muy contento en general, no hemos podido ganar este año, pero contentísimo. Un resultado muy bueno, a raíz de cómo ha sido el rally, el rally ha sido un rally entretenido, como suelen ser los rallies organizados por el Real Automóvil Club de Tenerife, felicitar de aquí a Don Juan Farizo por la organización, y por hacer este tipo de eventos sin aparatos de medición, bueno, y también nos gustó mucho este año que se pararan los coches, y se comprobara que no llevaban aparatos de medición, y en línea general es bastante bien, felicitar a todos los participantes, y animarlos a que sigan en este tipo de rallies sin aparatos. Y hemos tenido la fortuna de coger y ganar a los demás, la verdad que ha estado bastante competido, la prueba ha sido muy bonita, muy bien reglamentada y muy bien hecha la prueba por parte del anunciador, y bueno, hemos tenido la fortuna, como digo, de coger y ganarle al resto de los demás, pero vamos, había un plantel impresionante, hasta los últimos tramos no hemos decidido, o no se ha decidido, quién podía ganar la prueba. La verdad que el copiloto, que es el que lleva el 99% de la labor, pues se lo ha currado, se lo ha currado, y gracias a eso pues lo hemos ganado. Ya es la segunda vez que ganamos esta prueba, y bueno, esperemos que vengan muchas pruebas y las podemos seguir ganando. En este caso se trata de la 13ª edición de la clásica de Tenerife, ha sido un recorrido corto alrededor de Santa Cruz, en donde lo importante es el fomento de la amistad entre los participantes, y el cultivo de estos coches históricos que se conservan en su estado máximo, y que es un exponente de la gran afición que existe en Tenerife por estos vehículos. ¡Gracias!